Hola, bienvenida, bienvenido a Nada Más Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 8 de junio al domingo 14 de junio del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Te quiero recordar que el día 11 jueves se celebra el Corpus Christi, en alemán se llama Fromm Leichenmann, y tiene que ver con la última cena y la celebración de la Eucaristía en la Iglesia Católica. Pues nada más quería hacer mención de esto. La verdad, yo no sé cómo se puede celebrar, pero es tal vez hacer un recordatorio a que Cristo vive dentro de nosotros y sacar lo mejor de nuestra propia divinidad en la vida. Bueno, vamos a empezar. Sabes que empecé con las cartas de Turing Virtue, de la Virgen María. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Al igual a los que se suscribieron la semana pasada, los que se mantienen suscritos y los que se van a suscribir, también agradezco para que haga más bienestar holístico en el canal de YouTube, por lo menos, ya redace tal vez los 14 mil suscriptores. Estamos ahí como detenidos en los 13 mil 900, de repente estamos a punto de llegar a los 14 mil y ¡chin! Siempre no. Entonces, bueno, a ver, que es muy chistoso cómo se quedó estancada ahí la suscripción de la gente. Entonces, bueno, en mis cartas, como sabes, escojo tres cartas y antes de haberlas, este... de estarlas poniendo, ya las armonicé. Pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Y como carta adicional, escogí la de la sanación con los ángeles de Turing Virtue. Francamente, estas son las que más me agradan como carta adicional porque son sumamente simples, pero muy poderosas. Y este es el set que Turing Virtue hizo. Fue el primer set de cartas que sacó al mercado. Y ahora entiendo, este... por qué son tan extraordinarias con el uso y con el tiempo, pues. Es una lástima que Turing se haya retirado. Ella decidió, este... vivir en... como cristiana al 100%. Y en uno de los pasajes de la Biblia dice que es malo hacer oráculos a augurios. Y lo tomó tan en serio que decidió terminar su carrera, este... como angelóloga. Y rompió también todos los lazos con Hay House, la casa editorial que publicaba sus libros y sus cartas. Y de hecho, dijo que ni siquiera quería ya regalías sobre los productos existentes. Entonces, bueno, muchos hubiéramos querido que nos transfiriera las regalías porque la verdad es mucho dinero lo que ganaba Turing con eso. Y bueno, pues se pudo dar el lujo de retirarse a muy joven edad. Muy bien, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Compassion. Compasión. Muy de acuerdo con la pandemia ahorita, con todas las situaciones políticas que se están dando. Y dice, I see and feel others' point of view with forgiveness and kindness. Yo veo y siento el punto de vista de los demás con perdón y con bondad. La compasión es... va más allá de la empatía. Es no solo ponernos en el zapato de la otra persona, sino realmente sentir con el corazón y entender, comprender la situación por la que están pasando. Y bueno, ahorita pues con todas las manifestaciones que se han dado en Estados Unidos y de hecho en muchas partes del mundo por lo de este ciudadano afroamericano, Floyd. Y aquí en México, también en Jalisco, se dio con una persona, Giovanni, la violencia policial. Entonces bueno, están saliendo a flote, como había dicho en esta pandemia, pues lo mejor y lo peor de la humanidad. Entonces bueno, la violencia, cual fuera y del tipo que fuera, es siempre mala. Es algo que yo no aplaudo. Y también soy de la idea que la violencia no se puede contrarrestar con violencia. He visto algunos videos en redes sociales de vandalismo, donde ya no es una protesta, sino realmente es nada más sacar todo ese enojo y empezar a destruir cosas. Y yo creo que pues ya es tiempo de que la humanidad entienda de que somos diversos, que somos diferentes, que somos únicos, individuales, pero a la vez somos parte del todo. Y somos todos, todos estamos conectados, ¿no? Y nada nos hace mejor o superior o peor uno del otro. Y creo que ya es tiempo de que la humanidad lo vaya entendiendo. Y tal vez una de las razones para entenderlo es la pandemia, que nos está uniendo en el sentido de que pues todos estamos afectados, ¿no? Desde las secuelas de la pandemia, desde la vacuna, desde estar en cuarentena. Entonces, tenemos que entender como humanidad que ya es tiempo de unirnos y resolver nuestras diferencias y resolverlas de manera pacífica y resolverlas entendiendo de que sí somos diferentes, este, pero al igual somos iguales, iguales me refiero con los valores, con los sueños, con, este, sí, bueno, con tener cinco sentidos, tener un cuerpo, un alma, un espíritu, etc., ¿no? Entonces, yo creo que ya es tiempo que la humanidad vaya entendiendo esto y sobre todo los políticos, este, que los intereses económicos han sobresalido por décadas y pues que es más importante, pues otros valores como la salud y la vida, ¿no? Entonces, bueno, nos está pidiendo la Virgen María ser compasivos esta semana. Y todavía como nota, en redes sociales veo muchas opiniones y muchas críticas y todo es válido y claro que la expresión es libre y es bueno que la gente lo haga, pero yo muchas veces me retracto en hacer comentarios o postear cosas, al menos de que realmente me cale y se me haga una injusticia y entonces sí lo pongo. Pero, este, lo que nos están pidiendo es realmente ser compasivos, aunque no tengamos la misma convicción política o económica o de la vida o de creencias. Este, respetar a los demás y vamos allá a la compasión del respeto, es ponernos en su lugar, entender la situación y, este, pues tratar de ayudar y apoyar lo más que se pueda de una manera pacífica y amorosa, ¿no? Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice Eres Luz. Miren, hace años que no salía esta carta, es el Arcángel Uriel, el Arcángel de la Sabiduría, y dice, Arcángel Uriel, provienes de la luz de la fuente, por lo mismo brilla con tu propia luz, Expándete, no hay límite, ni espacio, ni tiempo, brilla e ilumina. Esto creo que tiene que ver con el Corpus Christi que había mencionado al principio, que el Cristo interno, ¿no? Todos somos luz, todos provenimos de la luz, y hay que sacar esa divinidad a flote ahora, este, y sacar lo mejor de nosotros. Si ves que hay violencia, pues, ser pacífico, ser tolerante, ser amoroso, ser amable. Para el miércoles y el jueves, la carta dice Sensibilidad. Esta ya había salido, nos siguen pidiendo ser sensibles, que tiene que ver con la compasión. Es el Arcángel Janiel, o Anael, el Arcángel de la Alegría. Y dice, ayúdame a contactar con mi energía femenina, para que a través de ella experimente sus virtudes, comprensión, dicha, amor, arte y unión. Pues bueno, como ves, se va repitiendo lo que dije. Hay que abrir nuestra sensibilidad y nuestro corazón sobre todo. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, liberación. Es el Arcángel Azrael y dice, ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpa, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie. Yo soy libre. Aquí quiero aunar, como había mencionado, hice el ensayo de 21 días de abundancia con Chopra. Y ahí me di cuenta que igual yo tengo ahí limitaciones mentales o emocionales, a veces también, que han surgido a través de experiencias o de creencias, que yo no pensaba que hubieran estado ahí. Y durante estas meditaciones me di cuenta que, mira, aquí hay limitaciones que yo mismo me he impuesto. Y que, pues, por eso a veces no se manifiestan las cosas como deberían. Y ampliar este espectro de posibilidades que nos brinda la vida es de suma importancia. Nosotros mismos somos quienes nos limitamos las experiencias en la vida. Entonces, este, abre tu corazón y mantén siempre abierta el corazón y la mente a que hay muchas oportunidades. A veces nos limitamos por lo que nos dijeron, por experiencias, por creencias, a de que nada más tengo estas tres opciones. Y en realidad tenemos una gama de posibilidades, siempre. Así funciona el universo. Entonces, este recordatorio que me dieron, lo quiero hacer público nuevamente. Mantén esa gama de posibilidades abiertas porque es lo que nos da la libertad de ser. Tú eres quien se limita en sus posibilidades. Siempre la mente negativa encuentra razones para suscribir el modo de pensar. De que no hay oportunidades, no hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro. Y entonces solito vamos cerrando toda esta gama de posibilidades. Y eso no significa que nos hagamos tontos. Es decir, ok, puede ser que haya mayor desempleo, menos oportunidades en general a través de esta pandemia. Pero, en mi caso en específico, esto no me va a influenciar. Al contrario, me va a ayudar a encontrar lo que yo necesito en este momento en mi vida. Y abrirnos a esas posibilidades. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran o cumplen años. La carta dice lo siguiente. Guía divina. Creo que está muy clara. La guía divina es nuestra voz interna. Guiarnos por nuestra intuición. Entonces, como decía, eres luz. Provenimos de la luz. Escuchar nuestra voz interna. Y dejarnos guiar por esa intuición. Yo, la mayoría de las decisiones fuertes que he tomado en mi vida, fuertes me refiero a qué voy a estudiar, a dónde voy a vivir, a la compra de algo, un departamento, una casa, un automóvil. La mayoría de las veces empiezo con un proceso analítico, de los pros y los contras, etc. Y de ahí, ya cuando estoy como en la fase final y quedan como las últimas, digamos, tres o cinco opciones, me voy por mi intuición. ¿Cuál es la que me late? ¿Cuál es la que siento que es la adecuada? Y la mayoría de las veces, yo creo en el 99.999% me ha funcionado así, positivamente, las decisiones que he tomado, que a través del tiempo noto, esta fue la decisión adecuada. Este, entonces, no es descartar la parte analítica, sino empezar tal vez por la parte analítica, pero la decisión final, tomarla a través de la intuición, ¿no? Muy bien. Te deseo una muy bella semana, agradezco tu atención. Nuevamente agradezco que estés viendo estos videos, que estés suscrito, que los compartas. Y vamos a tratar de crecer en número en Nada Más Bienestar Holístico en el canal de YouTube. Igual en los me gustan en Nada Más Bienestar Holístico en Facebook. Y te deseo una muy bella semana. Hasta la próxima ocasión. Bendiciones donde sea que te encuentres. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!